Hola Diego, buen día. No, la reunión normal, obviamente que todo giró en torno al presupuesto, donde bueno, obviamente que el club es unánimemente, todos los que estuvimos presentes son en el noroeste, no estamos de acuerdo. La liga explicó todo como siempre, pero bueno, los números no cierro para los clubes de ninguna forma y es decir, no se tomó ninguna decisión, simplemente se pidió que se busque una solución o que se trate de ver el presupuesto. Pero bueno, la liga dice que son números que ya se han hecho y todo eso. Bueno, en realidad se habló de todo, Diego, pero es la primera reunión que hacía la liga con una de las zonas. Es decir, se tiene que juntar todavía con todas las otras zonas. Pero bueno, yo creo que es unanimidad de que el presupuesto no puede ser aprobado, pero si no es aprobado, no sé cómo sigue todo esto. Es decir, en realidad se va a seguir hablando y se va a seguir viendo. Y se ha pedido que la fecha del 8, obviamente, que no sea para inscribir los equipos y nadie sabe qué va a pasar. Y la misma liga dice que, bueno, algunos dicen que es difícil que comience, otros que tienen esperanza, pero bueno, en realidad hay que esperar, Diego. Hola, Diego, ¿cómo andas? Buenos días. Buenos días. Sí, sí, estuve participando. En realidad, bueno, fue una reunión media como para iniciar charlas e iniciar un poco el tema presupuesto. Lo que más se habló, digamos, es que los clubes no están en condiciones de abonar, de hacer los 12 cheques o de abonar todo el monto ese. Y menos para el 8 de febrero, como está solicitando la liga. Así que, bueno, se habla un poco de números, de achicar costos, de achicar más aún los costos que están ahí. Ver la posibilidad, o sea, que los tesoreros y el contador de la liga vean para achicar más los montos, porque los clubes no están en condiciones de pagar 15 mil pesos por mes. Aparte, no se sabe si se juega o no, y menos para la fecha de esa 8 de febrero. Así que, bueno, quedó la liga. La respuesta de ellos fue que, bueno, se va a juntar también en reunión con las otras zonas para tratar el mismo tema. Y una vez que se hable con las otras zonas, la liga tome en cuenta todo lo que le propuso cada zona o cada club. Y, bueno, tratar de bajar ese presupuesto a lo mínimo indispensable. Y, obviamente, que si se juega el fútbol este año, que la inscripción y demás sea recién en marzo o abril en adelante. Y que se haga un campeonato, a lo mejor, más corto para ahorrar también un poco de dinero, ¿viste? Eso es más o menos lo que se trata de anoche. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.